¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a probar una de las cartas que más me ilusionaba probar para esta temporada en EAFC. No solamente porque las cartas de Griezmann me suelen gustar mucho en Ultimate Team, sobre todo el arranque de la temporada, porque son bastante equilibradas, sino también porque este Griezmann recibió muy buenos upgrades. Pasó de ser una media 83 a ser una media 88, si no me equivoco. Bastante, bastante merecida, en mi opinión, para este Antoine Griezmann. ¿Vale la pena contemplarlo para este arranque de temporada y puede marcar diferencias? Vamos a verlo en el video del día de hoy. ¿Qué nos ofrece este Antoine Griezmann? Tenemos 1.76 de estatura, que es una presencia física que me gusta para un jugador de ataque. Sobre todo al inicio del juego, que no todos sabemos dominar el estilo de regate y que esta temporada también va a ser algo importante, se los adelanto. Warcraft elevado, elevado, con 4 estrellas, 3 estrellas, Accelerate, explosivo para este Antoine Griezmann. Posiciones delantero y media punta. Me hubiera gustado ver extremo derecho, no se los voy a negar. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Griezmann? Lo que me encanta de este jugador, chicos, es que es extremadamente equilibrado. Tenemos posicionamiento ofensivo, remates muy top para estas alturas del juego de 90. Potencia tiro decente, muy buen tiro largo, distribución muy rica para un delantero, centro o MCO. Porque tiene visión, tiene buen pase corto y también tiene muy buen pase largo. Además de esa curva con el rasgo o con el playstyle plus de tiro colocado. Buena agilidad, muy buen balance, reacciones con postura prácticamente top. Regate excelente para este Griezmann. Muy buen salto y fuerza, agresividad que están, meh, decentes. Lo que hay que poner al precio del 80 de ritmo que no es el mejor. Playstyle para este Griezmann. Ahora sí, playstyle plus de tiro colocado. Tiro bombeado, pase balístico, técnico, con estilo, tribela y acrobático. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Antoine Griezmann. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Antoine Griezmann de oro de 88? Una de las cartas que más quería probar en esta nueva temporada. Ya saben, las cartas de Griezmann me encantan históricamente en Ultimate Team. Tienen muchísimas cualidades buenísimas. Tiene rasgos, tiene compostura, tiene definición, tiene distribución. Siempre es una carta muy completa y esta temporada le hicieron upgrades buenísimos. Muy merecidos porque el jugador tuvo una temporada destacadísima la temporada pasada. Tanto en selección como en su club. Lo probé desde el día viernes. De hecho, este Griezmann es de las cartas que más he probado junto a Frenkie de Jong. ¿Por qué lo probé más tiempo que los demás? Porque lo probé una serie de partidos grande. Como, bueno, no, de hecho, probé más a Araujo y a Militao que este Griezmann. Pero al inicio lo usé como unos 13 partidos. Y luego lo volví a utilizar más partidos. Porque me di cuenta que casi no utilicé el Playstyle Plus de este Griezmann. Que es el de tiro colocado. Y chicos, y de por sí, los rasgos son importantes. Esta temporada con los Playstyles Plus van a ser todavía más diferenciales. Y sí quise primero tratar de utilizar lo más posible este Playstyle. Para dar la mejor opinión posible acerca de este Antoine Griezmann. Lo primerito que voy a decir, chicos, es que depende mucho del perfil de carta que busques. Si buscas una carta con el perfil de Griezmann, creo que por este rango de precio hay muy pocas cartas que te puedan ofrecer un paquete tan completo como Griezmann. Pero tienes que buscar ese perfil. Porque yo sí voy a decir que no fue tan, 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 tan perfecto como esperaba. Definitivamente tiene algunos detallitos. Pero son detalles que están fuera de ese perfil Griezmann. O sea, son detalles muy obvios. Y yo creo que el más importante es el tema del ritmo. No es un mal ritmo. Pero yo lo utilicé varios partidos como extremo. También lo utilicé como MCO. También lo utilicé como delantero. Y definitivamente tuvo un rendimiento a la baja como extremo. Como extremo no lo aproveché tanto por ese ritmo. También físicamente me parece que es un jugador que en este preciso momento está más limitado que versiones más trabajadas de Griezmann. Es normal chicos. Ya era sacando cartas especiales que probablemente sean mejores físicamente. Y que le permitan ofrecerte una experiencia todavía más completa. Ahora, si tú no buscas principalmente ritmo en una carta de ataque. Este Griezmann te va a gustar mucho porque tiene muchas cosas que ofrecer. Pero conste que ya dije que sí me decepcionó ligeramente el rendimiento de este Griezmann como extremo. Como MCO y delantero tiene un montón de cosas. Pero insisto otra vez. Tienes que buscar el perfil de Griezmann. Y tienes que estar dispuesto a sacrificar el ritmo chicos. Porque le falta ritmo a este jugador. ¿En dónde destaca mucho este Griezmann? ¿El playstyle plus de tiro colocado se nota mucho? Sí hermano. Se nota y un montón. Se nota muchísimo ese playstyle. Yo lo que te recomiendo es que si entras con Griezmann al área. Y tienes la posibilidad de perfilarte para colocar con zurda. 100% coloques con zurda. Los tiros colocados con el playstyle plus de tiro colocado van muy fuertes. Y van muy bien colocados. También fuera del área. Los tiros van demasiado potenciados. Y Griezmann si de por sí es un jugador que tiene un tiro colocado buenérrimo con la zurda. Agréguenle el impacto del playstyle plus. No solamente eso. Con la zurda como tal. O sea con un tiro normal. Un power shot. No un power shot. Pero un tiro con círculo. Con la pierna zurda. Va a ser un jugador que tiene mucho gol. Porque tiene también la compostura muy elevada de este Griezmann. Otra cosa que me encanta. Que no me gustaría dejar pasar. Es justamente esto de este clip. Tiene una distribución. Muy. Pero bueno. Tal vez no en este clip chicos. Porque por ahí hay un clip cortado. Y van a estar un poco desfasados. Pero tiene una distribución espectacular este Griezmann. Para una carta de inicio. Perfectamente se puede utilizar como MSO. De hecho si lo vas a utilizar como MSO. Yo de igual manera le pondría cazador. Porque con cazador pasa el balón hermoso este Griezmann. No creo que sea necesario potenciarlo. Tienes la curva. Tienes la visión. Tienes el pase largo incluso. Muy trabajadito perdón con este Griezmann. La definición chicos dentro del área. Es muy muy buena con la zurda. Con la diestra si falla hermanos. Bastante. Al inicio del juego. Estas cartas que he probado con 3 estrellas de pierna débil. La verdad es que la pierna débil me parece muy floja. La única excepción. Si acaso. Puede ser Haaland. Que tampoco es que sea una definición con diestra brutal. Pero es un poquitito mejor que las otras definiciones de 3 estrellas de pierna débil. La movilidad del regate de este Griezmann son muy muy buenas. Y también el juego aéreo me parece bastante bastante decente. Por 80k. Siempre y cuando busques el perfil de Griezmann. Es una muy muy buena carta. Muy completo. Y también una carta que otra temporada más. Van a tener que estar luchando un ojo. Porque tiene un montón de recursos muy buenos. Y lo llegan a chetar más en alguna versión especial en un futuro. Mucho mucho cuidado con este Griezmann. Como jugador en general en EAFC. Y bueno gente. Conclusiones finales de este Antoine Griezmann de 88. Chicos. Otra vez lo digo. Griezmann. Esa temporada para sorpresa de absolutamente nadie. Es una carta completísima. Hace prácticamente todo bien. Tiene juego aéreo muy decente para lo que mide. Se mueve bien. Tiene reacciones. Tiene compostura. Tiene tiro largo. Tiene tiro colocado. Tiene distribución. Tiene los links. Tiene mucha. Tiene carisma. Tiene muchas muchas cosas. Pero si me gustaría hacer énfasis. En que tiene un perfil. Pues de Griezmann. Le falta ritmo. Y tienes que buscar ese perfil. Si tú no estás tan dispuesto a sacrificar tanto ritmo. Si te voy a decir que tal vez este Griezmann con ese 80 de ritmo. Te decepciona un poco. Y que puedas encontrar más disfrute en otro tipo de cartas. Como por ejemplo Dan Juma. O Darwin Núñez Evolution. O Ansu Fati Evolution. Y está bien. No pasa nada. Pero si tú buscas un jugador con este perfil de Griezmann. Ya sea un delantero. Que sea de mucha referencia. Que te pase el balón. Que le pegue de lejos. Que dentro del área sea confiable. Que tenga reacciones. Que tenga compostura. O buscas un MCO. Que sea muy muy bueno. Y muy completo. Este Griezmann es tu carta. Y seguramente te va a encantar. Es muy completo. Hace prácticamente todo bien. Insisto. Siempre y cuando. Esté dentro de ese perfil. De 80 de ritmo. Ese perfil Griezmann. Porque también. Tienes que estar consciente. De que está sacrificando pierna débil. Y está sacrificando el ritmo. Y un poco de fuerza. En este momento. Porque puede que en un futuro. Las cartas de Griezmann. Reciban buenos upgrades. En el lado físico. Ahora. Apartados individuales. Para este Antoine Griezmann. Como dije anteriormente. Es una carta muy completa. Me parece muy destacado. Tanto en regate. Como en tiro. Como en distribución. Me parece top. En alguno de estos tres apartados. Yo diría que no. Yo diría que está cerca. De ser top en el regate. Y en el pase. En el tiro. Le falta. La diestra. Chicos. El tiro con diestra. De este Griezmann. Es malito. Dentro del área. Si te puede fallar mucho. Con la diestra. Cuidado con eso. Si no fuera por la diestra. Probablemente. Sería una calificación top. Para este Griezmann. Pero tiene tres de pierna débil. Y es algo que tienen que tomar en cuenta. En ritmo. Le pongo un 83. Si me gustó más. De lo que marca la carta. Pero no diría. Que es un ritmo destacado. O un ritmo muy bueno. No diría más que tira de un ritmo bueno. Y por eso insisto. Tienen que. Estar buscando el perfil de Griezmann. Físicamente le pongo un 80. Está bien. Pero el 80 más que nada. Se lo pongo por el juego aéreo. Que no está nada mal. Le falta fuerza chicos. Si es un tema importante. Con esta versión de Griezmann. En este momento. Aunque como lo han hecho. En otras versiones del jugador. Estoy seguro que en cartas especiales. Va a tener más fuerza. Y va a ser todavía mejor aquí. La mejor manera de describir a este Antoine Griezmann. De 88. Me parece muy sencilla. Es una de las cartas. Que más me ocasionaba hype. Para esta temporada. Y. Cumple con esa expectativa. Y al mismo tiempo. No tanto. Cumple con la expectativa. Con el perfil de Griezmann. Si buscas un MSO. O delantero de referencias. Buenérrimo este Griezmann. Es muy muy completo. Si buscas algo más. Un jugador que pueda explotarte. Muchos triangulazos. O un extremo. Tal vez en este momento. Puede haber cartas. Que te gusten un poquito más. Por el video. Eso sería todo. Y nos vemos en el próximo video.